Tirititran-tran-tran, tirititran-trantero Ahora donde se esconden los putos genios Algo se mueve, me lo dijo Albert Einstein Pobre chacho, pobre chacho, puro Duquende Entre papagayos crónicos la poema es cisma Tráeme tabaco, quédate el cambio pipa Porque la mamá vuelva a ser la misma Todavía nos metimos la quinta Los mando a cagar a las vías Es traficante, se meten a policías Otra sangría Estuve hablándole a esa chupa Le dije algún día serás mía Ahora todos con las mismas putas pintas Y yo eligiendo disfraz, bebiendo birra Fallándola fácil es como salinas Me vengo arriba en banderillas Barrio santo represento puliendo dinero Odea a los blancos, odia a los negros Mis trapos caros, a su león en los pintaron fieros Por el cast, tras el cast y de cast cero Where is my mind como los pixies Quiereme bien jeba, yo no soy nada sin ti Si suena uh, uh, pisale el cuello ese polis La bohemia es the truth No tengo nada pero vivo como un Pacha Effendi Dame el tiempo que te sobra baby Realismo sucio como Charles Bukowski Más nota que el gran Lebowski Discursos que incendian a lo Tyler Durden Raperitos en su urba viviendo en su nube Me vendieron en la tele que podría ser millonario Seriales son placebo para el barrio Como pisar y no encontrar el suelo Hasta el asfalto quiere huir de aquí Hey yo, pensando en cocodrilo cien caballos Viviendo solo para pagar gastos Ali, ali, oh, ali, ali Tengo el sonido que dejaba Stradivari Yo, no siempre lloro al mismo ojo Lo dejo, y que hijo puta invento el lujo Barrio santo represento puliendo dinero Odea a los blancos, odia a los negros Mis trapo caros, a sus leones los pintaron cielos Por el cash, tras el cash y de cash cero Where is my mind, como los pixies Quierenme bien, jeba, yo no soy nada sin ti Si suena, uh, uh, pisale el cuello ese polis La bohemia es the truth The truth Amén.